... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy es un aniversario y un generador de acontecimientos muy importante. Ustedes lo verán reflejados en todos los medios internacionales y espero que en los nacionales también, porque hoy es aniversario de la NACBA. Ya veremos de qué se trata con nuestra distinguida invitada, que nos va a hablar de este tema, porque es, en este caso, en el buen sentido, juez y parte de lo que le toca sufrir al pueblo palestino. Hablamos de Susana Jalil, licenciada en Ciencias Políticas, egresada de la Universidad de Quebec, Canadá. Activista por los derechos étnicos del pueblo árabe, semita palestino. Activista de los derechos humanos. Investigadora independiente sobre los temas. Primero, historia antigua de Palestina. Segundo, el sionismo como pensamiento eurocéntrico. El sionismo como la continuidad del colonialismo europeo. Miembro y fundadora de SDHP, Solidarité pour les droits humains de les palestiniens en Quebec, Canadá. Miembro de Pajou, palestinien juif. Esto es muy interesante, ¿no? Palestinos y judíos unidos contra la ocupación en Quebec, Canadá. Miembro de... Voy a leer el anterior porque me fui del deslaico del francés, ¿no? Miembro de SDHP, Solidaridad para los Derechos Humanos de los Palestinos, también con sede en Quebec, Canadá. Fundadora de la Asociación de Socorro al Pueblo Palestino, Canaán, Venezuela. Suena muy bíblico lo de Canaán, ¿no? Conductora y productora del programa radial Palestina, 11.000 años de historia. Oyo bien, 11.000 años de historia. En la Radio del Sur, y esto desde hace ocho años. Articulista sobre el tema palestino y las personas de origen palestino y de mayor creación de artículos en el mundo hispano parlante. Desde reciente, escribe para la web de la importante televisora árabe Al Mayadín, lectora de semiología como necesidad en el activismo palestino, ex militante del Partido Comunista de Venezuela, chavista y nota. Apoyar al presidente Maduro es proteger y garantizar la continuidad del chavismo y hay que tener conciencia y resistencia histórica. Es una librepensante, es atea y por supuesto es panarabista. Panarabista es algo inminente y, no digo inminente, sino necesariamente consultanciado con los genes y la historia, ¿no? Y me planteo, a ver, el conflicto, un tema como para tres bibliotecas, ¿no? Y 14.000 programas. El conflicto palestino-israelí. ¿Nos puedes dar un breve recuento de esto porque lo hemos tocado tantas veces, lo he vivido tan de cerca, tanto en Israel como en el lado palestino, que cuando tenemos un invitado de este porte, lo lógico es callar, oír y aprender. Cuéntanos. Buenas y muchísimas gracias por esta invitación. Es algo bien especial y muy significativo estar en este espacio. Yo desde niña veía a Dosier y me recuerdo, para mí resulta estar aquí en este espacio es muy afectuoso y amoroso porque esto me retroatrae a mi padre porque yo siempre veía Dosier con mi papá, Mohamed, en San Félix, de donde soy, de Ciudad Guayana. Y desde niña, 11 años, y caramba, ¿quién diría? Hoy Susana está en el programa que veía desde niña, desde adolescente. Mi papá te quería mucho, muchísimo, Walter. Decía, Walter es un hombre íntegro, es un hombre con una dignidad bella, es un hombre que informa, es un hombre culto, es un hombre elegante. Y decía también, Walter es hermoso, es muy lindo eso de los árabes porque un árabe le puede decir a otro hombre eres hermoso como parte de la fraternidad y de la hermandad y de la admiración. A mí me parece eso hasta trémolo y sublime. Y permíteme que yo le haga tributo hoy a ese ser que huyó, que fue un sobreviviente de Al-Nakba en 1948, como lo fue mi familia, ¿no? Sobreviviente de Al-Nakba. Sí, exacto. Yo me identifico como segunda generación sobreviviente de Al-Nakba y mis padres huyeron de Palestina en 1948 como consecuencia de la imposición del régimen colonial de Israel que se hace oficial en una fecha como hoy, el 14 de mayo de 1948, cuando se hace, se declara oficialmente la creación de la, la declaración de la creación del Estado de Israel. Para ese entonces no hablaban de independencia, ahora últimamente hablan de independencia que no es más que una falsificación de la historia, no es más que una burla y todo ese pestilicidio que existe concerniente a esto, ¿no? Y realmente es eso. ¿Qué es el conflicto palestino-israelí? Que lo hacen ver como un conflicto milenario. Esto no es un conflicto milenario, esto es un conflicto contemporáneo. Y esto es un conflicto que nació, que no nació en el Medio Oriente, sino que nació en Europa y que nació como consecuencia de una política colonial. Ese Israel hoy que lo festejan no es más que una entidad colonial, un clásico colonialismo aún incrustado en nuestro tiempo presente. Walter, pensamos y sentimos que el colonialismo es algo que ya ha sido superado en la historia de la humanidad. Y el colonialismo, ese anacronismo aún existe en nuestro tiempo presente y se llama Israel. El Israel es el que se impuso desde Europa en 1948 en la Palestina histórica sobre las bases de la falsificación de la historia, sobre las bases de un proceso del terror y del horror contra la población originaria, en este caso el pueblo árabe semita de la Palestina histórica. Al mundo le hablaron de la grandeza de ese Israel, mas al mundo no le hablaron de la bajeza de esa grandeza. Y es importante también decirle a la gente que ese Israel, el que se impuso desde Europa a través del movimiento sionista, es un Israel que no guarda ningún vínculo con el antiguo pueblo de Israel o el antiguo pueblo hebreo, el pueblo hebreo semita, que viene de Irak y que no viene del Volga. Y esto es importante porque se crea ese Israel sobre las bases de la limpieza étnica del pueblo originario, en este caso un pueblo semita que es el pueblo árabe palestino. Se impone ese Israel sobre las bases del horror, del terror, sobre las masacres. Eso fue el Nakba. Y se crearon, por ejemplo, más, se destruyeron alrededor de 450 poblados para instaurar allí ese régimen colonial que se llama Israel. Allí, por ejemplo, en la masacre de Dir Yassin, antes del 14 de mayo, allí, por ejemplo, habían soldados... Esa es la que alguna vez conocí como Deir Yassin. Deir Yassin. Estamos hablando de la misma. Sí, de Dir Yassin, que inclusive que allí hubo una masacre horrenda, espantosa, porque la idea, la estrategia fue de crear todo un ambiente de horror, de terror, de pánico, para que la población huya. Para aquel entonces Palestina estaba la... Más del 70% de Palestina, de esa parte de Palestina, era una población campesina, entre ellos mi familia. Y entendamos por campesino algo, un estatus hermoso, además, bohemio. La bohemia de ser campesino, la poesía de ser campesino. Y, por lo tanto, era un pueblo casi desarmado. Y, por ejemplo, iban y creaban terrorios. A veces encontraban una cabeza de alguien. A veces había familias, o alter, buscando a un familiar que estaba perdido. Y, entonces, buscaban a ese familiar desesperado, donde se encuentra. Simplemente veíamos que estos recién llegados europeos le tiraban el cadáver del familiar que andaban buscando. Era un escenario de pánico, de mucho horror. Y es allí donde se genera todo un éxodo, la huida de los palestinos, de la Palestina histórica. El 80% de la población palestina tuvo que huir de Palestina. El 5% fue asesinada. Y, por ejemplo, en el caso de Diyazin, porque fue una cosa macabra. Habían soldados, por ejemplo, judíos, sionistas, rusos, que agarraban a mujeres embarazadas y las acuchillaban. Y les decían, vamos a apostar si es una perra o un perro el que tiene adentro. Ese tipo de cosas macabras, de psicópatas. Y es así como se instaura el régimen colonial de Israel, que hoy no los quieren hacer ver como el aniversario de la independencia. Imagínense ese eufemismo, esa falsificación de la historia, ese pestemicidio contra la población originaria. Es decir, Israel surge por una resolución de las Naciones Unidas. Sí, eso porque, ¿qué es lo que pasa? Que el movimiento sionista, ¿qué pasó? Vamos a hablar ahora de la historia. ¿Qué será? Porque en nuestro activismo, en la Asociación de Socorro al Pueblo Palestino-Canada, nosotros tenemos un enfoque mucho hacia la historia. Porque creemos que es un colonialismo que no solamente ha colonizado la tierra, sino que también ha colonizado la historia. No solamente ha robado la tierra, sino que también se ha robado la historia. ¿Por qué se ha robado la historia? En el clásico colonialismo, Walter, el colonizador toma la tierra y denigra la historia del pueblo que va a colonizar. Pero si hacemos un paralelismo del colonialismo sionista con el clásico colonialismo, el colonialismo sionista es mucho peor. Y esto tengo que fundamentarlo, tengo que sustentarlo. ¿En qué me baso yo para decir que el colonialismo sionista es peor que el clásico colonialismo? Es peor que el clásico colonialismo porque es un colonialismo que no viene de un pueblo, sino de un movimiento, que se llama el movimiento sionista, que quiere devenir un pueblo. Y que utiliza la religión, en este caso la religión judía, para convertirlo no solamente en los confesionarios de una religión, sino en ciudadanos de un estado-nación. Lo quieren crear. Y entonces, quiero decir que es un movimiento que no viene de un pueblo, porque los judíos no son un pueblo. De la misma manera, Walter, como los católicos, los cristianos no son un pueblo, los musulmanes no son un pueblo, la comunidad gay no es un pueblo, las feministas no son un pueblo, los ateos y las ateas no son un pueblo. Entonces, no podemos confundir lo étnico con lo religioso. Y estamos en el siglo XXI, ¿y dónde quedan los valores del secularismo? Entonces, allí hay todo también... ¿Dónde quedan los valores? Del secularismo. Del secularismo. Que es muy occidental, que es una cosa que el occidente se ufana, o no solamente ufanarse, es que si también lo considera como un valor importante. Yo soy una secularista, yo creo en el secularismo, creo que hay que hacer separación de lo que es el Estado. Pero esto no es siquiera del Estado, es hacer convertir a un grupo religioso en un elemento étnico. Es una falsificación de la historia para justificar un clásico colonialismo. Y entonces, pero como también te decía, que es un colonialismo que no solamente toma la tierra, sino que también toma la historia del pueblo que coloniza. Cuando ellos se hacen llamar que son el antiguo pueblo hebreo, es una falsificación de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues cuando ellos dicen, por ejemplo, que se trata del retorno a la tierra ancestral de después de dos mil años, cargado de esa... es una frase que es encantadora, cargada de épica y de epopeya, y que todo ese manto estético que realmente puede seducir y encanta a cualquiera, y que cualquiera se hace solidario con ellos. Porque... Bueno, pero se presenta como el pueblo elegido de Dios. Sí, está bien, eso es otra cosa, pero eso es otra cosa. Pero, por ejemplo, es bien sabido que más del 80% de la población judía es de origen askenazi. ¿Y qué quiere decir judío askenazi? Eso lo puedes leer inclusive hasta la misma literatura sionista. El judío askenazi quiere decir el judío europeo. Por lo tanto, el judío indoeuropeo, que nada tiene que ver con el pueblo semita, del Medio Oriente, del Levante, que es por antonomasia un pueblo semítico. Entonces tú no puedes decir que vas a la tierra de tus ancestros, cuando tus ancestros no son semitas, sino indoeuropeos, caucásicos, eslavos, escandinavos, y no tienen nada que ver con el pueblo semita. ¿Y los sefarditas qué son? Los sefarditas son los del norte del África, y que podría estar, por supongamos, casi un 20% de la población, pero que no necesariamente... Hay ese debate, son semitas o no son semitas, son Berber o Amazín, pero que no necesariamente es semita. Pero tampoco son askenazi, eso también es importante decirlo. Pero también entonces, para cerrar el punto, cuando ellos dicen que van a la tierra ancestral después de 2.000 años, primero que no es la tierra ancestral, la tierra ancestral de ellos es Europa. Entonces allí hay una gran falsificación de la historia cuando dicen que se trata del renacimiento y de la reconstrucción del Israel moderno. Esto es todo un manto estético para ocultar, para justificar un colonialismo que hoy existe en nuestro tiempo presente, que se llama Israel. Es Israel el que se impuso en la Palestina histórica y que hoy estamos en el siglo XXI, Walter. ¿Y cómo es posible que todavía el anacronismo del colonialismo aún existe en tu tiempo y en mi tiempo? Ese anacronismo deberíamos de combatirlo. Si creemos en los valores de la justicia, de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad, no podemos estar atrapados en esa atrofia del colonialismo. ¿Entiendes? Estamos en el siglo XXI y todavía la humanidad se encuentra atrapada en la atrofia del imperialismo. Eso no lo podemos aceptar. Es contrario a todos los valores de equilibrio, de armonía, de respeto, de libertad, de soberanía. Entonces es allí donde vemos toda esta falsificación de la historia de estos supremacistas que se hacen ver como los que son el antiguo pueblo de Israel. Es importante también decirle a la gente, y en este programa para mí es muy importante, gente de muy buena fe. Por ejemplo, la población, la comunidad evangélica, que es muy sensible al pueblo de Israel porque es el pueblo de la Biblia, el pueblo elegido por Dios, que es completamente respetable, ese sentimiento y esa fe y esa sensibilidad, completamente respetable. Pero hay que decirles que ese Israel, el que se impuso desde Europa en 1948, no tiene nada que ver con el Israel de la Biblia, que los están engañando, que es una gran falsificación de la historia. ¿Por qué? Porque es una falsificación de la historia, porque ya lo expliqué, dije que esos no son realmente los descendientes del antiguo pueblo de Israel. Ahora, ellos sí son judíos, claro que sí son judíos, pero es que lo que se expandieron en el mundo no fueron los judíos, ni los musulmanes, ni los cristianos. Lo que se expandió en el mundo fueron las respectivas doctrinas religiosas. ¿Me entiendes? Y eso es lo que en el mundo no se expandieron los marxistas, marcando las distancias. En el mundo se expandió fueron las doctrinas marxistas. ¿Me entiendes? Ahora, lo que también es importante... ¿Te parece poco la Unión Soviética? Por ejemplo, sí, bueno, pero no es algo que prevaleció, pero está bien. Pero fíjese, hay algo importante, el monoteísmo judío, cristiano, musulmán, es una herencia de lo que hoy es el mundo... Bueno, las tres grandes religiones monoteístas coincidimos con el mismo interés, por ejemplo, en Jerusalén. Sí, pero más allá de eso, Walter, es que el monoteísmo judío, cristiano, musulmán, es una herencia semítica. Y es una herencia de lo que... Es una herencia y es un legado del mundo árabe. El mundo árabe le dio a la humanidad judaísmo, cristiandad e islam. Y también previamente fue predecida por el politeísmo, los cananeos, por ejemplo. Y eso forma parte del orgullo y de la diversidad y del mosaico árabe. Y es importante también recordar al mundo que ese mundo cristiano, la cristiandad, es una herencia del mundo árabe. ¿Del mundo? Del mundo árabe. ¿Árabe? Jesús fue palestino. Jesús hablaba el araneo. ¿Y las bodas de Canaán? Y las bodas de Canaán. Toda esa forma parte de la historia del mundo árabe. Ahora, yo quisiera irme un poco más allá, un poco a la historia. Palestina es un pueblo que lleva mucho más de 11.000 años en la luz de la historia de la humanidad. Palestina está cercana a los 18.000 años de historia porque está... Siempre se quiere hablar de Palestina a partir del monoteísmo. Y hay que hablar de los milenios premonoteísticos, que es Canaán. Pero inclusive hay lo que es el presenitismo, que son los hazmadiyat, los natufienses y los bariquenses. Por ejemplo, los barienses se ubicaban entre 16.000 años antes de Cristo y estaban ubicados entre el desierto del Negev hasta la costa del Líbano. Posteriormente vienen los cananeos, que es ya la civilización semítica que vienen del Yemen, y el canaán es palestina, Líbano, Jordania y Siria. Y es lo que es Canaán, que es un pueblo semítico. Y yo digo esto porque nos quieren... La propaganda sionista dice ¿dónde está la historia del pueblo palestino? Pero la historia del pueblo palestino no ustedes nos la están robando, porque ustedes no son el antiguo pueblo hebreo. Y es importante destacar que en la lucha del pueblo palestino estamos luchando porque nos devuelvan nuestra tierra y que nos devuelvan nuestra historia. Que ellos son unos falsos que no es verdad, que no son el antiguo pueblo de Israel, ellos no son el antiguo pueblo hebreo. Voy a citar al profesor, al historiador israelí inclusive, Shlomo Zan. Shlomo Zan, que es israelí, y él dice, hay un texto que usted conoce que se llama ¿Cómo fue creado el pueblo israelí? Porque no es lo mismo el israelí que el israelita. El israelita forma parte de mi historia, de mi ancestralidad semítica árabe-palestina. El israelí es el antiguo el antiguo semita de las tierras de Canaán que no tienen nada que ver con el askenazi del Volga. Eso hay que distinguirlo. No es lo mismo el israelí es el colonialista, el colonizador que se impuso en la Palestina histórica después de 1948. Es importante también destacar, Walter, que esto no es un conflicto religioso, que esto es un conflicto político y un conflicto político de naturaleza colonial. Todavía estamos atrapados en el colonialismo un pueblo originario que lucha contra un yugo colonial que se llama Israel y que es un Israel que no guarda ningún vínculo con el antiguo pueblo de Israel. Y los más cercanos descendientes dice Shlomo San que los más cercanos si queremos buscar el antiguo pueblo hebreo hay que buscarlo en los genes de esos palestinos, de esos sirios, de esos jordanos, de esos iraquíes inclusive y de esos palestinos libaneses. Entonces ve la falsificación de la historia. Hay una falsificación de la historia. Es todo un fraude. Ese Israel que se impuso en 1948 no es más que la falsificación de la historia. Se han robado la historia y que eso no aparece en el clásico colonialismo el colonizador no toma la historia. La denigra, la desprecia, la bestia. Pero es que, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Inglaterra coloniza la India. Hay un punto, un pueblo, Inglaterra, y tiene un punto de salida y va hacia la India. Pero después, cuando el colon... Perdón, ¿un punto de salida? Ajá, un punto de salida. Es decir, Inglaterra sale hacia la India, coloniza la India. Sí. Con el tiempo el pueblo originario se independiza. El pueblo colonizador tiene un punto de retorno. En este caso es Inglaterra. Los ideólogos sionistas, ellos dicen, ellos estudian los ciclos del colonialismo y ellos dicen, mira lo que pasa con el colonialismo, con el clásico colonialismo. Cuando estos nativos se independicen, ¿para dónde vamos nosotros? Porque nosotros no somos un pueblo, no tenemos una tierra como coloniza Francia, Inglaterra, España e Italia. Nosotros, unos nos vamos para Polonia, Alemania, Francia, España, Marruecos, Argentina, Estados Unidos, Francia. Entonces, es por eso cuando, es allí donde el sionismo concluye de que hay que exterminar a ese pueblo originario para poder realmente instaurar las columnas del Estado de Israel. ¿Así de crudo exterminarlo? Científicamente, científicamente. Entonces, el proyecto del Estado colonial de Israel consiste en poner fin al pueblo originario porque si ellos se independizan y tiene lógica dentro de lo maquiavélico, de lo macabro, pero es científico. O sea, ellos dicen, si nosotros, el cual día que el pueblo originario se independice de donde vamos, vamos, nos dispersamos otra vez. Entonces, es por esto que tenemos que acabar, limpiar, hacer una limpieza étnica y exterminar. Estoy utilizando el término exterminio, exterminio, fin, más que genocidio, exterminio. El pueblo palestino puede desaparecer, Walter. El pueblo palestino puede desaparecer. ¿Cómo sustentas esta afirmación gravísima? Esto forma, esto porque en el activismo uno ha tenido que estudiar el sionismo. Tienes que estudiar la lógica de por qué el sionismo. El sionismo no es más que la continuación de la Europa colonial. El sionismo no es más que el... Hay un profesor, un historiador inglés que él dice que Israel, es Israel del 1948, no es más que la continuación de la Europa colonial, es toda Europa como un... toda una unificación de toda Europa y que coloniza a través del movimiento sionista a un pueblo. ¿Dónde queda Theodor Fertz en esto? Bueno, Theodor Fertz es un... yo no diría que es un... bueno, podríamos decir que es un ideólogo que él toma a la comunidad judía y plantea la creación de un Estado-Nación únicamente y exclusivamente de judíos. Y, ¿sabes qué, Walter? Cuando el sionismo en Europa le planteó a la comunidad judía la idea de un Estado-Nación, la reacción... los primeros antisionistas en el mundo fueron los propios judíos, la misma... la propia colectividad, la propia masa judía europea se mostró reacia a ese proyecto, lo... lo consideró como algo aberrante y además como un insulto, porque decir, yo soy judío, sí, y orgulloso de mi judicidad, pero también soy polaco, nadie me puede quitar mi condición de europeo, yo me siento... y allí está mi identidad, allí está mi ser. Pero con el tiempo... Incluso la comunidad francesa judía era importantísima. Sí, y con el tiempo, pero con el tiempo... Y aquello de Shakenassonjuif. Sí, exacto, y forma parte de esa diversidad religiosa europea. Ahora, lo... los... y ellos se... pero con el tiempo esto cambió. La tragedia de la persecución macabra, horrenda contra la comunidad judía europea... Que no estamos negando. Que no, 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 no la estamos negando. No para nada. Pero eso hizo... esa comunidad desesperada abrazó la idea de un Estado-Nación. De hecho, el sionismo le dijo, esto nos pasó por culpa de ustedes, por no estar unificados de un Estado-Nación. Vamos a hacer un breve corte porque esto está entrando en materia más que interesante, no es que lo anterior no lo fuera, pero lo has planteado muy bien, origen a esta situación. Yo quisiera seguir dialogando, pero estoy obligado a hacer un corte y el aspecto técnico así nos lo exige. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Continúa 200 Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y los tenemos en casa. ¿Continuamos con este diálogo? Sí, quedábamos en Teodoro pero cuando el proyecto sionista le planteó a la comunidad de la gran masa europea la idea de un Estado-Nación, los primeros antisionistas fueron la propia comunidad judía, donde estaba muy orgullosa de ser judía y europea al mismo tiempo, pero con el tiempo con la tragedia nazi, desesperados realmente huyeron y quien aprovechó eso, quien capitalizó esa tragedia fue el sionismo. De hecho, a veces hay quienes dicen que de la tragedia judía se materializó el sueño sionista y que terminaron pagando los otros pueblos que nada tuvo que ver con esto, ¿no? Ahora, nadie está negando el tema, ¿no? No, y no le podemos dar el gusto a la propaganda sionista, ¿no? Que lo han convertido en un chantaje y yo sí creo que si aquí hay alguien que ha defraudado y que ha traicionado la memoria del holocausto judío son los propios judíos sionistas. ¿Cómo así? Bueno, claro, porque ¿cómo vas a reproducir lo que viviste? ¿Cómo vas a reproducir lo que condenas cuando estás masacrando a un pueblo originario que es el pueblo árabe palestino? Esto es algo que escandaliza en la conciencia humana y para esto no hace falta ni ser palestino ni musulmán ni nada, esto es una cosa que perturba en la corteza humana, Walter. Aquí no se trata ya de ser una identidad nacional, aquí va, esto va más allá de eso. Pero ya que tocabas, Walter, el tema del holocausto, yo quisiera tocarlo también, por ejemplo, es que esa tragedia, ese horror contra la humanidad que está allí en la historia de la humanidad... Con la salvedad de que no fue el único holocausto en la historia de la humanidad, Claro, claro. No miremos tan lejos la conquista española por decir algo y sin ánimo de valoración. Pero solamente yo quisiera darle otro enfoque, ¿no? Porque, por ejemplo, eso fue una masacre de una persecución contra la comunidad judía europea. Fue en Europa y fue cometida por los europeos. Fue una matanza entre europeos contra europeos. El uno cristiano y el otro judío. Pero nunca nos planteamos, nos preguntamos, es que eso fue un conflicto religioso. Nunca nos lo planteamos. Yo puedo manipular y decir que fue un conflicto religioso. Pero en realidad no fue un conflicto religioso. ¿No? Pero se trata de judío y cristiano y europeo. El europeo matando a su propio hermano europeo. Y eso yo lo hablo como reflexión y pregunta, como parte de un debate y ampliar el debate. En contra de ese pescindicidio que existe. Y la otra cuestión, pero cuando se trata de árabes, inmediatamente cualquier cosa se le da una connotación religiosa. inmediatamente, ¿no? Y ya también es importante decir que ya basta que al mundo árabe se le reduzca a una mercancía religiosa. El mundo árabe es un mundo que lucha contra el imperialismo, contra el colonialismo, por independencia, por soberanía, por libertad, por justicia, por vivienda, por trabajo, por todo, como cualquier otro pueblo del mundo y ya basta de estar dentro de ese estereotipo del mundo árabe que es algo cultural, abstracto, complicado, no es justo esta interpretación que se le da al mundo. Eso ha sido demasiado manipulado incluso desde Hollywood hasta la televisión. Y a la academia, la academia y la intelectualidad, inclusive inconscientemente hasta la izquierda, fácilmente, bueno, porque es un conflicto religioso, problema cultural, no, ya basta también de que se nos vea como, es un estereotipo que hay que combatir para poder acercarnos al análisis. Otra cosa que yo quisiera hablar del holocausto, por ejemplo, es que, por ejemplo, antes de entrar al poder, Hitler, antes de entrar al poder, 24 años antes había fallecido el dictador Leopoldo, el rey Leopoldo XII de Bélgica. 22 años, no me voy a ir tan lejos, solamente 24 años, perdón, había muerto el emperador Leopoldo II de Bélgica. ¿Y por qué hago mención de él? Porque él con ese rey se asesinó mínimo 8 millones de congoleños, 8 millones de congoleños y ¿dónde está enterrado el señor Leopoldo II de Bélgica? Está enterrado en una cándida capilla en Bruselas, ¿no? Entonces, si vamos a condenar el holocausto que sea el holocausto de todos los pueblos del mundo. 8 millones en el Congo belga, mínimo. Mínimo, mínimo. Otras cifras hablan de 11 millones. De hecho, él la llamó la República Democrática del Congo y tuvo problemas con la propia República de Bélgica porque él la anexó como propiedad personal de él y el gobierno de Bélgica le dijo, no, tiene que ser una colonia de Bélgica y lo más tormentoso de esto es que, por ejemplo, existe en Francia, existe en Avenida, hay una avenida que tiene el nombre de Leopoldo II de Bélgica y ¿por qué condenas el holocausto judío y no condenas el holocausto del Congo? Entonces, allí es una cosa que es muy salvaje, es muy retrógrada. Walter Martínez con frecuencia habla de la Europa, la vieja Europa, ese feudalismo, ese oscurantismo que aún está omnipresente en este tiempo y hay estatuas y hay monumentos dedicados a esta figura. Entonces, y hay toda una poesía y hay toda una remembranza hacia el holocausto y que hay que hacerlo y que es justo y que es legítimo. Pero es muy eurocéntrico eso. Pero es una cosa eurocéntrica y lo peor es que tienes que someterte porque ¿qué es lo que pasa con el holocausto judío? Es el blanco que mató al blanco y el blanco judío que tiene dinero le exige que lo que lo que lo lo recuerde. Entonces, es un dolor y es una pena eurocéntrica. Cuando yo veo las ruinas de la cultura precolombina que había, por ejemplo, en el antiplano boliviano y el desarrollo de la astronomía y todo aquello, uno dice ¿qué barbaridad se hizo acá? ¿y dónde estaba esta gente? ¿dónde estaban su herencia, sus raíces? Sí, sí. Y eso, de todas maneras, a mí me da la sensación de que hay gente que pretende tener el monopolio del sufrimiento a través de los medios de comunicación. Hollywood lo ha hecho. Sí. Los medios de comunicación estadounidenses y eurocéntricos también lo han hecho. ¿Crees tú que hay una manipulación? La escuela de Frankfurt después del holocausto, eso hay que apoyarlo, la memoria, pero justamente para no reproducir, prohibido olvidar, pero para no reproducir, porque esto es dantesco, es lo más sádico. Yo estuve en el gran elemento conmemorativo del holocausto en Israel y me tocó alimentar la llama eterna ahí y uno veía aquello y se le paran los pelos. Pero resulta que escarbamos por otros lados y no es el único... A mí me parece grotesco que el sionista conmemore el holocausto judío, me parece que han traicionado la memoria, porque han traicionado la memoria, tú no puedes... A ver, explica eso, eso es una excusación gravísima. Y hoy, claro, porque, ¿cómo el judío sionista conmemora el holocausto nazi cuando le está reproduciendo eso? ¿Contra quién? Contra el pueblo palestino, el pueblo palestino, el pueblo palestino hoy existen siete millones, por ejemplo, de refugiados palestinos que no pueden regresar, no podemos regresar a Palestina. Ahora entramos en el tema, siete millones de refugiados palestinos que no pueden volver a su propia tierra. Exactamente, entre ellos, yo también, yo no puedo entrar, yo no puedo vivir en Palestina porque soy hija de palestinos, pero un polaco o alguien de Brooklyn, que es de religión judía, puede ir a vivir allá. La hija del presidente Donald Trump, que es un cristiano, que ya se convirtió al judaísmo, que es una aria y que hoy ella tiene ciudadanía israelí. Entonces, mira toda esta falsificación de la historia, toda esta humillación, toda esta burla realmente, que es un atentado a la humanidad. Y vamos un poco a lo que está ocurriendo hoy justamente en Palestina, en la Palestina histórica. Y al final yo quisiera hablarte, Walter, de las soluciones a este conflicto. Por ejemplo, hoy es el 14 de mayo del 2018 y están conmemorando el aniversario de lo que ellos llaman la independencia de Israel, que no es más que la falsificación de la historia, que no es más que la recolonización de la Palestina histórica, al Nakba, 70 años, de un pueblo originario que lucha contra un yugo colonial. Ya basta de darle una connotación religiosa a esto. No somos una mercancía religiosa. Ya basta de esa comodidad y de repetir eso. Es un pueblo, es una lucha política. Ahora, resulta realmente ver cómo todos estos arios... Hoy mismo llegan las noticias de decenas de muertos palestinos en enfrentamiento con las fuerzas israelíes. Sí, y por ejemplo, hoy están inaugurando, están celebrando que la mudanza de la embajada de Estados Unidos en Israel va a ser en Jerusalén porque reconocen a Jerusalén como la capital del régimen colonial de Israel. Yo estoy convencido de que esa era una promesa del presidente Trump, que lo único que le faltaba ahora era ser presidente porque tenía con qué comprarse todo. En Estados Unidos tú sabes muy bien cómo funciona, consigue los mejores asesores, controla los medios, te proyectan y te fabrican como candidato y te colocan allí. Ahora, asumió algún compromiso en la campaña me da la sensación. Para mí el problema es que este hombre va a querer ser comandante en jefe también, que viene con el cargo. Hay versiones que hablan de que el Tribunal de Justicia está tomado por el lobby sionista y el Tribunal de Justicia está tomado por el lobby sionista en los Estados Unidos y que él está atrapado en un chantaje de parte del lobby sionista y también le dicen mira, si no te vamos a sacar estas cositas, estos trapitos al sol. Exactamente. Es una versión. La otra versión es que ellos están desesperados. Como me decía un amigo palestino chileno, me decía al régimen colonial de Israel se le está acercando la noche. Acordémonos que también el régimen colonial y que es ilegal lo que están haciendo porque Jerusalén tiene un estatus internacional de acuerdo a la resolución de las naciones unidas. Siempre se le consideró una ciudad de un estatus internacional donde además somos dolientes las tres grandes religiones monoteístas no solamente el pueblo grego. Sí, no, no, sí, eso pero también hay la otra versión que se maneja pero entonces es violación tras violaciones y tras violaciones y yo creo que Walter es muy despota la situación es una situación tiránica es un atropello muy sádico inclusive producto de esa concepción supremacista donde vemos esa gente celebrar porque usurpan la historia del pueblo árabe palestino. Jerusalén es una ciudad que fue fundada seis mil años antes de Cristo por los Jebuseos que es una rama de la semita de la rama cananea y que esto y esta gente que muchos que son judíos insistimos no están ligados geonológicamente a la historia semítica del pueblo árabe palestino. ahora yo lo que creo que cuando hacen este tipo de actos que es una cosa grotesca y sádica realmente porque están utilizando el 14 de mayo que es el día de la expulsión del pueblo árabe palestino y hoy están matando gente en Gaza matando y matando más gente en Gaza es la continuidad del Nakba porque hay un proyecto porque el sionismo consiste en hacer acabar al pueblo originario al pueblo palestino eso es el proyecto ellos no quieren ni un estado ni dos estados y yo quisiera hablarte un poco de esto eso es gravísimo no porque es que ese es el proyecto sionista ahora yo no creo ¿cómo se sustenta eso? es que la lectura si haces la lectura de dos y además ve la continuidad no sé si puedo mostrar el mapa ¿cómo no? sí, pero el mapa que yo había traído a esta escala no vas a ver mucho palestina pero vamos teníamos algo en fotos de cómo se han cambiado los términos desde aquella resolución mire aquí está mire allí está el proyecto aquí está palestina estamos hablando el primer mapa es la población palestina en verde la palestina histórica posteriormente cuando se hace la partición de la palestina histórica en el seno de las Naciones Unidas a través de la resolución 181 que fue una resolución ilegal porque las Naciones Unidas no tienen la potestad de fragmentar ningún territorio de ningún pueblo del mundo pero bueno esa resolución pasó y posteriormente estamos viendo otro mapa donde se sigue la expansión del régimen colonial de Israel y estamos viendo que el último mapa por ejemplo es un mapa del 2004 y hoy lo que queda es un 7% del territorio palestino entonces ellos no quieren ni un estado ni dos estados yo personalmente Walter yo no represento a la comunidad de palestina porque yo no creo en la representación ni mucho menos en el escenario nuestro venezolano donde no creemos en la representación sino en la participación yo no creo en dos estados porque dos estados es una concepción colonial es una continuidad es una modalidad del colonialismo eso me recuerda a Berlín dividido peor mucho peor yo crucé el Charlie Checkpoint a mi no me picas yo no soy media mujer yo no soy media humana yo quiero toda la palestina histórica ahora yo creo en un solo estado en la que vivamos tanto lo que se llaman israelíes y palestinos y para eso hay que abolir el régimen sionista es decir el régimen de apartheid es decir crear una persona un voto y que vivamos juntos tanto palestinos como israelíes y sobre todo reconocer el sagrado derecho de retorno a la jahuda a la jahuda a la jahuda el retorno de todos los refugiados dispersos en el mundo a su palestina a su palestina histórica que es nuestro derecho más que un derecho internacional más que un derecho nacional es un derecho de la historia porque forma parte de un derecho legítimo y es eso yo no creo en dos estados a mi me parece que dos estados es algo repugnante me opongo a la solución de dos estados y aquí lo estamos viendo no existen prácticamente es poco a poco ir están creando una necesitan crean la muerte natural y la muerte natural va a ser a través de una metástasis y hoy por hoy existe una metástasis existe un muro por ejemplo que es como decir de aquí Caracas hasta el estado Bolívar y que han tomado las tierras más fértiles imagínate que por la avenida Urganeta pasó un muro en ese muro por ejemplo que te tomaba antes media hora en un transporte hoy te puede tomar ocho horas y te puede tomar cuantos tal vez cuatro transportes y tal vez te tome siete alcabalas y de repente no te deje pasar a una y a otra es una locura es para enloquecer y eso son modalidades y métodos de limpieza étnica que existe el régimen colonial de Israel necesita el fin del pueblo originario pero no es esto no solamente Walter yo creo que existe un culturicidio contra el mundo árabe existe porque Israel no se limita a la Palestina histórica ellos dicen que existe la gran Israel así como existe la gran Bretaña el Jerez Israel el Jerez Israel la gran Israel que va desde el Nilo hasta el Euphrates es decir tomar el Líbano Irak Siria parte de Egipto tomar el Líbano sí toda el Líbano te voy a contar algo ahí donde está sentada tú estuvo sentado el general Sharon ah no no me hables de Sharon no me hables de Sharon háblale a otro de Sharon porque Sharon es el el extirpador de mi pueblo Sharon es un es un es un descuartizador fue un criminal fue un un macabro inteligente asesino porque mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá siempre sacaba a Sharon decía siempre en la casa hablaban de de Sharon de Golda Meier y hablaban de Moshe Dayan como los grandes asesinos son figuras que a uno lo siguen lo persiguen del horror y del terror veo que te cambió hasta la inflexión porque 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 hay hay una dolencia hay un dolor hay para mi palestina Walter es una pena de amor y si luchamos si resistimos como lo dijo el poeta Mahmoud Darwish resistimos porque amamos la vida y y y yo te lo dije una una muchacha palestina muy muy burguesa ella una jovencita una vez en una entrevista ella decía que el hecho de ser que ella el hecho de ser hija de palestinos y ser hija de refugiados palestinos eso marcó su personalidad y yo creo que eso también marcó nuestra personalidad nuestro temperamento y también el sentimiento de la universalidad árabe contemporánea los árabes tienen ese luto palestina y y yo me lo he planteado ¿no? la lucha por el pueblo palestino pero también me he planteado que en ella yo me puedo prostituir yo puedo terminar siendo una gran fascista y es allí donde donde Mahmoud Darwish hace una frase que es que a mi me eleva me protege que cuando Mahmoud Darwish dice en la liberación de nuestro pueblo liberemos al enemigo liberemos al enemigo liberemos al enemigo es una frase suena muy cristiano suena cristiano muy humanista digamos también también cristiano también también podemos decir judío o musulmano o yurveda o cualquiera pero es realmente eso yo creo en un solo estado no en dos estados y y esa es la gran lucha de que nos devuelva nuestra tierra y nuestra historia y el día de la liberación de palestina no ir a sacar a ningún judío no 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 todo lo contrario quédate Javibi quédate allí quédate allí Javibi si quieres irte explica que dijiste con Javibi mi amor hablándole al judío Javibi mi amor quédate Javibi y y el 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 que quiera irse que se vaya al salame pero pero porque no podemos hacer un bien a través de un mal ya estás allí como me lo explicaba un profesor egipcio el sociólogo me decía ya ellos existen ellos nacieron allí yo hablaba con un muchacho judío Uri claro sus padres son del partido comunista me dice si Susana esto es un colonialismo pero que nunca me saquen o sea yo nací aquí y es como que a mi me sacaran de aquí de Venezuela yo aquí empecé la vida esta es mi tierra también entonces es eso yo no creo que estamos condenados dicen que es un conflicto milenario complicado no Walter a este conflicto lo que más le sobran son soluciones y las soluciones lo que más le sobran son soluciones son soluciones y las soluciones toda solución en cualquier cultura en cualquier momento de la historia en cualquier episodio de la historia reposan sobre las bases del respeto y de la justicia una igualdad un voto una persona un estado podríamos crear una federación una federación en la que vivamos juntos tanto palestinos como israelíes es eso el derecho de retorno del pueblo palestino se pretende expulsar al pueblo palestino de su tierra y expulsarlo de la historia esto es algo que ultraja yo me acuerdo cuando yo era niña y me gustaban mucho los libros los atlas y yo veía y buscaba palestina y no veía palestina y eso me afectaba mucho dicen mi papá ¿dónde está? palestina y no me lo explicaba yo me ponía a llorar me acuerdo cuando veíamos las olimpiadas los begos olímpicos me acuerdo de Montreal que fue la olimpiada de Montreal y yo decía y yo esperaba y me sentaba en las piernas de mi papá y salía a Perú Pakistán Paraguay y decía palestina y palestina no está y es un ultraje es una es un yo vengo de una generación de hombres de mujeres traumados y los traumas todavía siguen de generación en generación el mundo árabe hoy es un mundo que está bajo un culturicidio bajo bombas ataques Irak Walter Martínez habla con frecuencia de Irak un pueblo que lleva cerca de 45 mil a 40 mil años de historia conocí el Irak de Saddam Hussein y hoy y hoy es un pueblo y hoy es un pueblo desestrozado no ve lo que dice Donald Trump que es algo que no existe Irak oye que Irak ya no existe ese es un pero es horror no pero es que así pero mucha gente lo cree y así son estos arios pero no solamente es él mira yo lo que creo que Hillary Clinton es mucho peor lo que pasa es que es mucho más hábil que no lo dice pero además ella necesitaba ser durísima para que su deseo de ser la presidenta y el cargo trae el comandante en jefe fuera creíble que también iba a poder ser dura y respetar los intereses tradicionales pero por lo menos Trump es un es un fascista que no oculta que es honesto en eso y en Trump si Trump Trump es un energúmeno pero yo no veo diferencia en la monstruosidad de Hillary Clinton y Trump porque para ella también Irak no existe estamos hablando de Babilonia estamos hablando de los sumerios de Mesopotamia estamos hablando de Bagdad de Bagdad estuve en Bagdad era hermosísima además forma parte del imaginario del mundo árabe decir Bagdad es lo más sensual y lo más esplendoroso del mundo árabe Bagdad o decir Jerusalén o decir Damasco a mí decir Damasco me embriaga de hecho y de allí mi panarabismo cuando yo hablo de panarabismo hablo del mosaico árabe hablo de la diversidad y del pluralismo árabe y aquí quisiera hacer un mensaje del mundo árabe a la comunidad árabe de que no nos dejemos someter y dominar a través del sectarismo debemos convertir eso que ellos necesitan de convertirnos dominarnos a través del sectarismo en revertirlo en el mosaico en la diversidad yo soy yo soy persa yo soy yo soy aramea yo soy maronita yo soy judía yo soy musulmana yo soy atea yo soy yo soy beduina todo ese mosaico en suma pertenezco al género humano pertenezco a esa cultura panarabista y al género humano por supuesto por supuesto claro porque pero tengo derecho clamo por mi derecho cultural étnico por mi derecho a ser árabe palestina de la palestina histórica y vivir en tu país vivir y salir y entrar a mi país o por lo menos que el palestino que esté afuera le digan ya puedes entrar y puedes salir y que él decida si entrar o no salir y no es que venga un caucásico porque se convirtió en la religión judía entonces él puede ser israelí puede entrar al ejército y puede matar a quien pueda matar ese hay una gran hoy murieron decenas de palestinos la última información y es importante vamos a lo de Gaza porque no sé cuánto tiempo tenemos nos quedan apenas dos o tres minutos menos en Gaza es un pueblo que está reivindicándose contra un yugo colonial del retorno y es importante lo de Gaza porque empezó el 30 de marzo el día de la tierra y revivió el tema que era un tabú inclusive es un tabú en el mundo árabe inclusive en la misma autoridad palestina que no hablan del derecho de retorno que no está en la agenda de negociaciones de diálogo y eso es ultrajante ¿por qué? porque no tienen un lobby suficientemente poderoso como el de Israel creo que hay que hacer una revolución dentro de la sociedad palestina Walter yo soy de las que cree que nosotros hoy por hoy viste la situación cómo se ha pisoteado todo lo que eso fue Oslo Oslo fue un error pero está bien pero hoy Oslo es un crimen y es una traición yo creo que hay que poner fin a eso que no existe que se llama Oslo y yo creo que el pueblo palestino tiene que retornar a la OLP yo creo en la abolición de la autoridad palestina que no está haciendo un rol realmente histórico todo lo contrario yo creo que está contribuyendo a la metástasis del pueblo palestino para crear la muerte natural porque el pueblo palestino puede desaparecer el pueblo palestino puede desaparecer y ese es el proyecto sionista hacer desaparecer el pueblo palestino necesitamos otro Arafat necesitamos una revolución interna una revolución que hable de la palestina histórica y que hable de la condición de árabe de la república árabe Arafat también lo entreviste claro y hay que yo creo en eso creo que debemos hacernos un llamado de manera inteligente con un debate interno dentro del pueblo árabe palestino y quisiera un minuto si yo quisiera hablar quería hablar más bueno quería hablar citar a Arthur Kostler un mensaje un mensaje al pueblo árabe palestino a la diáspora palestina irnos a la esencia de la causa palestina la palestina histórica la palestina histórica y que podamos vivir tanto los israelíes como los palestinos pero en un estado contra el régimen de apartheid y desde la diáspora palestina nuestro saludo de Al-Hauda Al-Hauda es un grito Al-Hauda es un vocablo de la lengua árabe que quiere decir el retorno yo llevo por dentro el Nakba que me lo que me lo inyectó mi madre y que es una pena de amor y que yo no quiero renunciar a esa pena de amor de dignidad que se llama el dolor de un pueblo y luchar por la causa palestina que es una causa tormentosamente humana y y y realmente desesperada de seguir en esta lucha de seguir en esta lucha y nuestro grito de la palestina histórica por un pueblo árabe palestino y y ese debe ser nuestro llamado Al-Hauda el retorno de vernos y encontrarnos y danzar allá mismo en Belén en Jerusalén en Haifa en Iafa en Gaza en Nazaret en toda la palestina histórica y y que nos devuelvan nuestros más y que a la historia universal que a la historia universal le devuelvan sus más de 11.000 años de historia que está en la palestina histórica y no al colonialismo no podemos estar en el siglo XXI y todavía el clásico colonialismo la atrofia y el anacronismo del colonialismo existe y se llama Israel el Israel el que se impuso desde Europa en 1948 y a mucha gente de muy buena fe le decimos no confundan el antiguo pueblo de Israel el antiguo pueblo hebreo con ese Israel porque están profanando inclusive al antiguo pueblo de Israel Susana Jalil se nos terminó el tiempo es más me he pasado para no interrumpirte porque esto te sale de las vísceras no solo de las neuronas y quisiera recordar lo que decimos todos los viernes acá en esta tierra de gracia ¿no? Asalam Aleikum Shabbat Shalom Pax Bobis las tres grandes religiones monoteístas coincidimos allá y somos de oriente de este proceso por lo tanto a mí como cristiano no me es ni lejano ni me es menos visceral que a ti que todo sea para bien y disponga usted de las cámaras señor director falta dar